Porque no voy a jugar solo Fortnite, 100%, no solo Fortnite, voy a hacer una banda de cosas más. ¿Me escuchaste alguna vez el cuarteto de no? Eso es obvio. No, 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 no. 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 No, no. 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 Te voy a ir a ese, men. Que hace ese tipo, men. Men, este era un bot Gracias por la R, bro Men No me agarra la R, boludo Un bot full max Todo, boludo, eh I don't want to think about you Every time I think about you I swear I'll fall in love again Que me pasa at the depo, bro? Todos a mi, men Se piensa que están jugando un torneo estos tipos, bro Este tipo está muy pesado, boludo Muy demasiado pesado Gracias, bro Se agradece mucho la ayuda Eh... Tengo que matar a 4 más Para 20 kills Decime que llevo a esta Decime Bien No, what the fuck, bro? ¿Qué es esa escoba? ¿Esta es la escoba que huela? ¿Esta es la escoba que huela? ¿Cómo es? ¡Uy, shit! ¡Uy! Nunca había probado esto Ay, pará Picadito No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Me tengo que matar a los tres! ¡Oh my God! ¡Me tengo que matar a los tres! ¡Mari! ¡Mari! ¡No! 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 ¡Chocó! 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 ¡Y jeez! ¡Llegamos a las 20 bomb! ¡No! ¡Nice! ¡No! ¡No!